El pensionista de José Pérez favorito se dio la partida. La punta la está buscando ligeramente por fuera. El ejemplar a Royal Mission desplazándose. En la parte interior al ejemplar One Million Lady. Padre de Chappell también está en la lucha. Baby Boom buscando camino entre caballos. Cuando van buscando los últimos dos mil metros. En la parte central el número tres One Million Lady. Y en el comando en el segundo puesto avanzando por el medio. Allí está Baby Boom con Rico Pobre en la parte interior. Tenemos moviéndose también allí al ejemplar Padre de Chappell. Buscando los últimos setecientos. La lucha por la punta continúa en la parte interior. Ligeramente ahí está Baby Boom por el medio con Rico Pobre. Buscando camino y ciste por dentro One Million Lady. En el cuarto lugar avanzando afuera. Todo es posible. Cuando van girando la última curva. La lucha continúa. One Million Lady en el centro. Ligeramente a Rico Pobre en el medio. Y afuera Baby Boom con todo es posible. Presentándose en mitad de recta. Y Padre de Chappell en la parte interior. Ahí está Baby Boom con Padre de Chappell. Avanzando por el riel en los últimos doscientos metros. Baby Boom dominando. Todo es posible. Avanzando resueltamente. Baby Boom tiene el comando. Todo es posible lo busca. Baby Boom se defiende. Todo es posible. Afuera llegando. Estrecho. Todo es posible. Y Baby Boom después está llegando allí. El ejemplar también con Don Tismillard. Padre de Chappell. Caminando. Está llegando. Jemich Saturay. Cinco y cuatro. Cinco y cuatro. El cártel. El cártel. El cártel. El cártel.